Producciones musicales de Andagua y Rino Presente en los grandes acontecimientos Y ahora, con Sandy Álvarez Seguimos bailando Seguimos gozando Ya no me busques, ya no me llames Lo nuestro se terminó Por más que lloro, por más que sufro Tome una de deseo, nunca te perdonaré Me engañaste, me traicionaste Ingratado por su amor Que te has creído, que has pensado Que siempre ibas jugando con mi sincero amor Que no me busques, que no me llames Porque lo nuestro se terminó para siempre, cariño mío Ya no me busques, ya no me llames Lo nuestro se terminó Por más que lloro, por más que sufro Tome una decisión, nunca te perdonaré Me engañaste, me traicionaste Ingratado por su amor Que te has creído, que has pensado Que siempre ibas jugando con mi sincero amor Ahora que me encuentro lejos de ti Ya no me interesa nada de ti El gran amor que yo te prometí Pues de la nada se terminó Ahora que me encuentro Ahora que me encuentro lejos de ti Ya no me interesa nada de ti El gran amor que me encuentro El gran amor que yo te prometí El gran amor que yo te prometí Pues de la nada se terminó Pedro Peña Jorge Luis Castañeda Walter Castañeda A gozar y a bailar Que la vida se va a acabar Con los titanes del amor Que pandito, que pandito, que pandito, que pandito Vamos, no, Benito Álvarez Rompe los cuerdos, Roberto Balín ¡Oye, Mirola! Gerson Pacheco, el gato con botas Richard, Wilmer, los hermanos del gato Bailando están, gozando están, cheleando están ¡Contigo, Sandy, contigo! Nos vamos recorriendo el norte, centro, sur y oriente peruano ¡Lleva, lleva, lleva! Gerson Pacheco, el gato con botas Gerson Pacheco, el gato con botas Gerson Pacheco, el gato con botas